... ... ... ...decaraciones como era de esperar se corrieron como reguero de pólvora y además fue el tema central de la reunión de la bancada del Frente Independiente Moralizador realizada anoche en la casa de su líder, Fernando Oliveira. Tras dos horas y media, Gustavo Pacheco anunció el respaldo de su partido a la Comisión de la Verdad y Reconciliación, como ya se había comentado. Vamos a escuchar más. Es una situación que se ha abierto. Ustedes conocen que cada congresista fija posiciones. La posición institucional del fin, y lo digo como portavoz oficial, es el firme respeto histórico a los derechos humanos desde Fernando Oliveira hasta nuestros días. Nosotros nos reafirmamos en esa línea. Y el congresista Infantas conoce esta posición y todos hemos adoptado una posición institucional de respeto a la vigencia de los derechos humanos. ¿Se le hacen su lado, entonces, tal vez, por estas declaraciones? Los congresistas no están sujetos a mandato imperativo. La posición firme del fin es en esa línea. Conociendo al congresista Carlos Infantas, estoy seguro que conversará oportunamente con ustedes, pero él respeta firmemente la posición institucional del partido. Gracias. 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 Gracias.